Hola, hola, mi nombre es Adriano y esto es Comepizza Online ¿Qué hay Comepizos? ¿Cómo están? Yo aquí de nuevo compartiendo mi vida con ustedes Espero de verdad que estén muy bien porque yo estoy regulinchi, ya saben, septiembre empieza la escuela Se acabaron para siempre las vacaciones, bueno, para siempre no, pero 10 meses como si fuera para siempre En fin, que para qué hablarles de esto si tengo un tema para el día de hoy Para nadie es un secreto que hace unos días, depende de cuando suba el video, sí, hace unos días Me voy a aventurar a decir que hace unos días, no como en el video pasado que dije que el próximo sábado 8 y lo subí el lunes 10 Hace unos días, Etexa, la compañía de telecomunicaciones de acá, de Cuba, lanzó otra de sus pruebas de internet por datos móviles Todo el mundo sabe que el internet aquí es un poco escaso, están los parques wifi, un dólar la hora Y esa hora si te tocó un día que está lento, pues te jodiste, gastaste la hora y no pudiste hacer nada Pero eso es wifi, wifi tachado de mi lista de tecnologías por probar Esto del internet por datos es totalmente nuevo para nuestras cabecitas Y es, o sería, un avance muy importante en las telecomunicaciones De aquí, por varias razones, para muchos serán razones estúpidas, pero para mí son geniales Por ejemplo, subir historias a internet en tiempo real y no eso que hacemos siempre Hacer las historias en cualquier lugar que estés, le da subir y se queda ahí subiendo Claro, como no hay conexión, después pasas por un parque y se suben todas de un palo Ya no, ya con esta tecnología podemos hacerlas y subirlas al momento A esto agreguenle que se pueden hacer videos en vivos, videos live en donde quiera que estés En una guagua, en una fiesta, en un aula haciendo caca Por favor, pongan una coma ahí entre en un aula y haciendo caca Que no es en un aula haciendo caca, por Dios, que asco Y bueno, también está el hecho de poder leer los mensajes al momento Se acabó eso de tener 20 mensajes sin leer cada vez que te conectas O de que te escriban algo urgente y lo leas después de que ya no hace falta que lo leas En fin, que sería súper cool Por eso digo que sería un gran avance ¿Y por qué sería? Bueno, porque como ya lo dije al principio Lo que hicieron el otro día fue no más que una prueba No es oficial todavía, nadie sabe qué fecha lo van a poner Ni qué precio va a tener, ni si va a ser así de lento o rápido El caso es que como quiera que sea Ya es un hecho que puedo tachar el 3G de mi lista de tecnologías por probar ¿Y en qué consistió esta prueba? Bueno, para empezar les diré que esta prueba no fue la primera que hicieron De hecho, según mi cuenta, es como la tercera que han hecho Pero esta tuvo dos particularidades Una que duró 3 días, 72 horas con 100 megas de cuota a consumir gratis Y dos que fue un mojón comparada con las otras dos pruebas que yo pude probar Por lo menos en lo particular No sé si fue porque esta vez se dibujó más y se conectaron los 11 millones de cubanos a la misma vez A lo mejor como era gratis todavía es gratis, la gente se conecta más Y en estos 3 días, con respecto a las personas Pues era increíble como salías a la calle y veías literalmente a todo el mundo con el teléfono en la mano utilizándolo Y no solo eso, sino que la mayoría andaban con cargadores conectados a sus power banks A sus cargadores portátiles Porque eso sí, la conexión 3G, la conexión por datos, consume la batería en cuestión de minutos También pude observar mucha ignorancia tecnológica Que no lo ocupo, pero... Ignorancia, fin Muchas veces hubo personas que hablando conmigo se referían a este fenómeno como la Wi-Fi gratis Porque al parecer asocian Wi-Fi directamente con Internet Y no es así Wi-Fi es una cosa, 3G es otra cosa Diferentes, se parecen Hay Internet al final, pero es diferente No tiene nada que ver una cosa con la otra Vamos a ver si aprendemos un poco más sobre ese aparato que tienes en la mano En vez de usarlo nada más para hacerte selfie con pullover que digan Supreme Otros que veían videos en YouTube, hacían directos en Instagram Videollamadas por Imo y me venían diciendo a los 5 minutos No, que si Elsa me robó los 100 megas en 5 minutos ¡Pero claro, son 100 megas! ¿Qué tú te piensas que son 100 megas? ¿100 megas es una cosita así? ¿Cómo te vas a poner a hacer todas esas cosas, muchachos? Un video mío de 5 minutos Bueno, este mismo video se lleva más de 100 megas Se lleva casi 200 megas ¿Cómo vas a ver videos en YouTube? Por amor de Dios Pero bueno, esos fueron los suertudos que les dio tiempo a consumir sus 100 megas Porque hay personas como yo Que entre lo que la conexión se caía y volvía No me dio tiempo a gastar los 100 megas En resumen, la prueba estuvo un poco mala Por eso mismo que acabo de decir La conexión de momento se iba y no volvía más Hasta que a ella no le daba la gana de volver Y lo más lindo Cuando estabas chateando con alguien Tú podías escribir cualquier tontería Que la conexión no se caía Ahora, cuando le escribías algo importante Algo urgente que tenía que leer la otra persona Ahí ¡PAS! Era que se caía y te quedabas con esa Y esto de que se caía y volvía Me lo estuvo explicando un amigo mío Eso se debe a que había demasiadas personas Conectadas a la misma vez En el mismo lugar A una misma antena A un mismo repetidor Entonces, ¿Cuándo era que se ponía buena la conexión? Cuando era la madrugada Que no había nadie conectado O a finales ya de la prueba Cuando a nadie le quedaban datos por consumir A eso vamos a sumarle también Lo difícil que se nos hacía Llamar, usar la comunicación tradicional De toda la vida Llamar y pasar mensajes Se puso bastante complicado Pero yo estoy seguro Que eso lo saben las personas de Telsa Y que van a seguir trabajando En base a que esto mejore Porque Telsa te lo dio en serio Conectarse por datos Es lo mejor que se ha inventado Así que por favor Sigue trabajando en eso Amé estos tres días Estar conectados desde mi casa En mi cama tranquilito Acabado de bañar De corazón espero Que muy pronto esté disponible Por favor Que el parque wifi Donde yo me conecto Tiene muchas hormigas Créanme Muchas hormigas Comparte este video Y dale like si te ha gustado Y nada Comepizos Espero que hayan disfrutado De este video Si eres cubano Y no estás en Cuba Te perdiste lo que se siente Tener internet en el teléfono Y no me vengas Con que ya tú lo tienes Porque no es lo mismo Tenerlo allá Que tenerlo aquí Montado en un almendró No te olvides de seguirme En mi Instagram Arroba Comepizas Que estoy subiendo fotos Hermosas Y en mi Twitter Verdad que sí Que estoy últimamente Activo por Twitter Mucho Me está gustando Esta red social de nuevo Porque yo he tenido Varios periodos Desde que me ha gustado Twitter Para los que usan Twitter No olviden seguirme Arroba Comepizas Feliz De toda la vida Porque lo importante Es la felicidad Y ya más nada Comepizos Los quiero mucho Ay ya yo olvidé del teléfono Hasta la próxima